Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Soy Paola Moreno, bienvenidos a un nuevo programa de Modo Bicentenario. A continuación, el resumen de lo que vamos a ver esta semana, estuvimos en Patria, el primer festival de voluntarios del Bicentenario que reunió a cientos de personas de distintas partes de nuestro país. Pero también viajamos hasta Ayacucho, en concreto hasta el distrito de La Quimna, lugar en donde se significó los 195 años de la Batalla de Ayacucho. Empezamos Modo Bicentenario. Arrancamos el programa con Patria, el primer festival de voluntarios del Bicentenario del Perú, en donde acudieron cientos de jóvenes que quieren formar parte de esta iniciativa. Allí compartieron historias inspiradoras, talleres e incluso música en vivo. Duber González nos trae la nota. Yo realmente me emociono porque soy una voluntaria más. Creo que juntos tenemos que llegar al Bicentenario realmente transformando al país. El Festival de los Voluntarios del Bicentenario. Hoy compartimos un espacio para celebrar y aprender junto a los gestores del cambio en el Perú. Acompáñenos. Solo reconozco todo lo que hacen ustedes y no también que lo valoro porque son ustedes un motor de cambio. O sea, sin ustedes en realidad no llegaríamos a tantos lugares donde hemos llegado. Desde el Ministerio del Ambiente hoy tenemos entre promotores y voluntarios 8.000 personas, imagínense. Y queremos más personas. Hemos llegado a 13 regiones este año, en el 2020, esperamos llegar a 16. Súmense, súmense a todos los programas de voluntariado que podamos tener. Apóyennos también en la difusión. Ampliemos nuestra cobertura para que todos podamos también ser agentes del cambio como son ustedes. Es súper importante como verse siempre y cuidarse para que cuando se ha ido a un gestor de voluntariado no compartan estrés, no compartan ansiedad, no compartan ilusión, compartan alegría, compartan propósito. ¿Cuál es la experiencia de trabajar aquí en el Perú con las diversas causas que requieren un trabajo voluntario? Soy Voluntario es una red, una red nacional que reagrupa a más de 400 organizaciones de voluntariado y que tiene como iniciativa y como objetivo articularnos mejor para tener un mayor impacto y para poder promover y hacer incidencia alrededor del voluntariado. Y somos coorganizadores de este evento y estamos encantados de serlo porque corresponde exactamente a nuestra visión del voluntariado, que es una visión de un voluntariado consciente, comprometido, ciudadano, una manera de ejercer nuestra ciudadanía. Y esta es una imagen que a mí me gusta mostrar porque es la evolución de lo que nosotros llamamos cultura de voluntariado. ¿Ustedes creen que es posible que nosotros, habiéndonos fundado en 2009, estando en 2019, hayamos logrado los resultados que hayamos logrado sin tener una cultura organizacional sólida? Definitivamente no. Como dicen muchos pensadores también, la cultura se toma la estrategia de los desayunos. ¿Por qué? Esta es una imagen clara que nos lo demuestra. Es porque has desarrollado una cultura sólida. La cultura sólida solo se va a componer de compromiso, trabajo y trabajo necesaria. ¿Cómo te sentiste al estar frente a un público de voluntarios, sobre todo? Bueno, feliz para empezar. Desde mi rol, desde lo que me ha tocado hacer, estoy también tratando de ser un voluntario. Yo tengo un vínculo con el voluntariado muy fuerte, muy importante. De hecho, es una herramienta muy poderosa para poder encontrarse. Cuando tienes herramientas correctas, uno puede llegar a donde quiera. No solamente por ayudar, sino por eso, por encontrarse. Por a través del voluntariado de servir, uno llega realmente a amar, de verdad. ¿Cuánto le cambia en la vida a una persona el voluntariado en general? Totalmente, porque te da una visión mucho más amplia y no solo ganas muchas habilidades blandas y las mejoras, sino que yo creo que hay un antes y un después marcadísimo. O sea, es una experiencia que creo que todos deberían vivir. Creo que la experiencia te marca en ciertos aspectos, ¿no? Desde el profesional, al personal, al físico espiritual. Y la experiencia no solo es tú mismo, pero también lo que llegas a plasmar en los demás mediante el voluntariado. ¿Qué tal la experiencia del día de hoy con compartir con voluntarios de otras organizaciones aquí en Patria? Lo importante es ir construyendo un nuevo país desde cada campo, desde la cultura, desde la arquitectura, desde el campo que podamos estar, porque nuestro país está necesitando cambios urgentes y esa es la idea. Y bueno, es bonito que sean las oportunidades para todos los jóvenes. Y bueno, es bonito que sean las oportunidades para todos los jóvenes. Hoy estamos acompañando aquí en el Festival de Voluntariado, celebrando justamente la Semana del Voluntariado. Estamos celebrando de que los voluntarios contribuyen a la reducción de brechas, a promover la inclusión y a poder lograr también la Agenda 2030. Algo que también estamos motivando a que se pueda realizar, hacer realidad desde Voluntarios ONU. Cierren los ojos y recuerden un momento dentro de su organización, dentro de las acciones que realizan, en donde alguna persona, otra organización, institución los haya ayudado. Recuerden quién es esa persona, qué pasó, cómo los ayudó, cómo eso hizo que ustedes puedan llegar a otro lugar, cómo se multiplicó su impacto. Y ahora quiero que esa sensación que tienen ahorita la cojan fuertemente y la mantengan en su corazón, y la mantengan y la sigan fomentando. Y que conozcan al que está a su lado y le den un abrazo. Un abrazo, amigos, porque esta es la red que mueve nuestro país. Generación Bicentenario va a marcar la gran diferencia de lo que implica el desarrollo en el país versus el desarrollo humano con sentimiento, con corazón y con trabajo de campo, con trabajo de acción, con trabajo que moviliza inteligencias y conciencias, de manera individual, de manera en red, como lo han dicho, pero también esas alianzas estratégicas que unen las comunidades, que unen los pueblos, que unen los distritos, las provincias y las regiones. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de ser peruanas y peruanos, de estar en un país que tiene de todo para todos. A mí me encanta, me encanta venir a un lugar, a un espacio, en primer lugar precioso, porque el sitio que han escogido está fantástico y está rodeado de gente que busca un fin mejor, solo nos contagia de querer hacer lo mismo, así que es un honor, gracias por la invitación, de verdad. Y ya se nos viene el bicentenario y hay cosas por hacer. Entonces hay que tomar conciencia y hay que saber las cosas, hay que saber hacer bien las cosas para llegar a un bicentenario bien. ¡Hagamos juntos el país que marginamos! ¡Y fuerte, los aplausos para ustedes mismos, gente! ¡Hagamos juntos el país! En la Pampa del Equino, esta primera parada incluye el aniversario del Ejército del Perú. Acompáñenos. ¡Bienvenidos a la Pampa del Equino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué significa para el futuro de Ayacucho que la significación sea representada por estudiantes de colegio de 13 a 14 años? Es importante porque promueve la identidad cultural de los ciudadanos de Huamanga y también de todas maneras, sin sentido, la identidad cultural del Perú y también de los países latinoamericanos, porque este es un hecho histórico, importantísimo, significativo, representativo de la independencia del Perú y de toda la América. Aquí nuestros hombres de aquellos años, juntamente aunados con otros países vecinos, ofrendaron su vida para buscar la independencia de nuestra patria. Es así que nosotros como gobierno regional nos hemos comprometido para poder hacer esta significación como un justo homenaje a nuestros héroes. Y quiero agradecer a los alumnos, padres y familia, a la población en general por habernos apoyado y a las autoridades de nuestra región por haber apostado en esta significación. La significación es una buena manera de recordar la historia del Perú para poder saber de dónde venimos, nuestra historia, para no cometer los mismos errores que cometimos al aceptar a los españoles, al poder independizarnos y que estemos de manera libre. Lo más importante es que para nosotros los ayacuchanos y como director de la gran unidad de Mariscal Cáceres, me siento orgulloso de significar esta batalla que nos trae muchos recuerdos, los talcas como Bamanguino, como ayacuchano, nosotros sentimos mucho fragor, mucha emoción, estamos viviendo tiempos de paz y lo más importante es que tenemos que salir adelante. Creo que la unidad de la nación, porque usted tiene que saber que los quechua, los chancas y somos herederos del gran Mariscal Cáceres, nosotros tenemos que seguir adelante y esta significación significa recordar nuestra historia y aprender de ella para mejorar. Venimos junto a nuestros estudiantes mariscalinos a esta significación y lo hacemos desde hace 50 años. Para nosotros como peruanos nos sentimos orgullosos y como ayacuchanos de por ende, sé que nos llevamos en el corazón y el alma, esta significación que es de mucha importancia. ¿Cuál ha sido su sensación de ver a tantos adolescentes aquí estilificando? Yo creo que fundamentalmente la preparación que han tenido ellos, felicitar a la comisión realizadora y sobre todo generar en cada uno un sentimiento de peruanismo, que creo van a ser hombres de futuro que van a querer amar su ayacucho como también el Perú. ¿Desde cuándo se preparan ustedes? Dos meses antes nos preparamos, ensayamos en un estadio, luego se sigue la coreografía y se prevé todo. Ayer hemos estado aquí, también el sábado y creo que casi todos los días en los últimos días y agradecemos a los padres de familia que se identifican también con sus hijos. ¿Cómo se han sentido con este preparativo? Muy emocionada que participe mi hijo. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu papel? Mi papel era de ser un realista, que al inicio teníamos que movernos e ir hasta el fondo y luego tuvimos que pelear y actuar y al final, como ya saben la historia, tuvimos que perder. ¿Cómo hace sentido verlo a usted con el uniforme? Ay, me siento bien orgullosa como mi hijo. Sí, una experiencia inolvidable. ¿Cómo han sido los ensayos? Ahí sí, fuerte, fueron cansados a la vez. Ahora necesitamos ganar nuevas batallas contra el hambre, la desnutrición, la pobreza y la corrupción. Yo creo que en este bicentenario debemos lograr metas altas para cumplir años, ese aniversario que todos queremos cumplir en otra manera de vivir para toda la gente. Para el campo necesitamos agua, asegurar el agua para los cultivos y conexiones viales. Para las ciudades necesitamos tener mejor conectividad interna, el transporte público integrado, con visión de la electromovilidad. Para nosotros es fundamental. Nos vamos, pero recuerden que el próximo domingo regresamos puntuales a nuestra cita aquí en Modo Bicentenario para que ustedes puedan conocer todos los detalles de los eventos relacionados al Bicentenario del Perú. Recuerden que estamos en las redes sociales, pueden encontrarnos en Facebook, Twitter, también en Instagram y también pueden interactuar con nosotros a través de nuestro hashtag Modo Bicentenario. Antes de irnos, les dejamos con este video de los ganadores del concurso nacional de proyectos cortometrajes del Bicentenario que busca la reflexión en nuestro país. Hola, mi nombre es Magali Torres y yo soy Marco Vera. Somos de Puno y nosotros somos Visionarios Estudio Audiovisual. 200 Millas presenta un viaje metafórico de los 200 años de nuestra vida republicana. Un criollo y un indígena, dos hombres que lucharon para conseguir nuestra independencia, se enrumban en un bote hacia un lugar llamado Perú. Las constantes discrepancias entre ellos delatarán a un país fracturado y nos mostrarán la unión como el único camino para llegar. Agradecemos que nuestro proyecto haya sido elegido uno de los ganadores del concurso de cortometrajes del Bicentenario. Gracias. Hola, mi nombre es Roberto Chévez. Yo soy el director del proyecto Bernardo Montiagudo. Este proyecto trata sobre la vida de quien fuera la mano derecha en el ámbito legal de José de San Martín y de Simón Bolívar posteriormente, y que fuera luego asesinado en Lima. Este proyecto busca visibilizar la participación del afrodescendiente en la independencia de Perú y en la formación de la República de Perú, participación que lamentablemente es invisibilizada o no tomada en serio. Nuestro cortometraje, Destapadas, narra dos momentos de la historia. En 1821, con la proclamación de la independencia del Perú y la tapada limeña, icono de la rima virreinal que juega con la clandestinidad. Y en el presente, con un estilo de cine observacional, seguiremos la vida de dos mujeres trans y su lucho por la identidad ante este mismo Perú, que la sigue marginando y discriminando a pesar de ya no cubrir sus rostros. La historia que queremos contar es la historia de Wendor Salgado y la catedral del criollismo. Este cortometraje documental surge mediante la interrogante sobre la importancia de la música criolla, el vals costeño, en el desarrollo del bicentenario del país. Wendor Salgado, junto a un grupo de viejos criollos, se juntan todos los viernes de manera religiosa para interpretar, cantar, tocar, canciones y composiciones de la guardia vieja antes de 1940 y todas de ámbito no comercial. Mediante los testimonios y la convivencia con nuestros personajes, entenderemos la importancia de las composiciones y la música en el desarrollo de la sociedad peruana en los 200 años de independencia. Mi nombre es Josué Palomino, director del Guardián y los últimos criollos. Hola, soy Marina Herrera, la directora de Heroínas. Heroínas es un falso documental que cuenta la historia de tres mujeres que en la actualidad, en la ciudad de Concepción, en la región de Junín, han creado todo un culto alrededor de las Heroínas Toledo. El proyecto se trabaja en tonos de comedia y de humor negro y lo que quiere es poder rescatar la historia de estas heroínas que lamentablemente han sido bastante olvidadas por los libros de historia del Perú. Hola, yo soy Sergio Fernández. Yo soy Mateo Cristex, somos los codirectores del proyecto Palabras Urgentes. Bueno, estamos muy felices y muy agradecidos con la oportunidad de poder hacer un cortometraje que nos invita a reflexionar de cara a la celebración del Bicentenario del Perú. En el caso de Palabras Urgentes, poder contar esta historia en un tono de comedia negra que cuestiona un poco la idea de patria que forjamos en la etapa escolar. Muchas gracias. Hola a todos, mi nombre es El Zárate, representante de la empresa Cinegrita, uno de los afortunados ganadores de los proyectos de cortometrajes al Bicentenario de nuestro Perú. El nombre de nuestro proyecto lleva por nombre Resistencia, la cual narra la vida de un soldado peruano en constante lucha por defender su patria y también a su familia. Hola, soy Cristina, productora de Medusa en el Diván. Quería contarles que nuestro equipo tiene como proyecto para los cortometrajes del Bicentenario un viaje por la identidad peruana a partir del documento de identidad desde la experiencia del pueblo amazónico Aguajún. Nuestro corto quiere mostrar el proceso por el que distintas personas en la zona de Santa María de Nieva pasa para formalizar su identidad ciudadana. Imeinaya, Turekuna, Ñeñeikona, Nohan Canichanska, protagonista del documental Una y Rima Ikona. Ñocan Canichimena, Cuskakai, documental Pilián Cashaico. En los archivos de Radio Onda Azul, la radio más antigua del altiplano, Chaska, encuentra antiguas grabaciones en quechua de radionovelas que se habían hecho en los años 60 y 70 y decide seguirles la vista. ¿Encontraremos a los protagonistas de estas radionovelas? ¿Grabaremos una nueva radionovela? Síguenos en esta aventura. Tupananchiskama. Hola, soy Verónica Sela. Variaciones de una independencia es una película con la que me propongo renovar el imaginario que tenemos normalmente sobre la independencia del Perú. Las significaciones escolares de este evento y la pintura, proclamación de la independencia de Juan Lepiani, son los puntos de partida para crear, junto con un grupo de escolares, alteraciones que nos lleven a reflexionar sobre la idea de nación. Esta película es un ensayo para comprender cómo se articulan patria, nación e historia y para situar a la escuela como un espacio productor y transformador de discursos. ¡Suscríbete al canal!